Por supuesto que ante este panorama, muchas de las familias que integraban la comunidad de LeBarón decidieron irse de México. Pero aseguran que no van a dejar de luchar para que estos lamentables hechos no se vuelvan a repetir. Vamos a ver la crónica. No se trata de un éxodo, pero es cierto que familias mormonas de Chihuahua y Sonora partieron hacia Estados Unidos luego de los funerales de las nueve víctimas de la masacre de hace una semana en Bavispe. Por supuesto, Julián LeBarón informó que esas familias optaron por marcar distancia ante el temor de lo ocurrido, pero que hasta ahora nadie ha dicho que se fueron para siempre de México, punto con el que coinciden otros miembros de la comunidad. De veras, de todo corazón, México es nuestra tierra. Nosotros no queremos ir a vivir a otro país. Aquí es donde vamos a buscar cómo cambiar y cómo puchar a México para adelante, porque México tiene mucha potencia. El fin de semana, en la comunidad LeBarón de Galeana, sepultaron a Cristina Lanford. Fue el último adiós que dio la comunidad mormona. A Cristina la despidieron su esposo, su niño y su pequeña hija Fait. La bebé a la que Cristina le salvó la vida es el lunes 4 de noviembre. Dios tiene un plano, ¿no? Para... para la vida. La mora en Sonora, LeBarón en Chihuahua. Y el camino que une ambas comunidades permanece vigilado. Pero al menos, del lado chihuahuense, se pidió a la población no transitar los caminos serranos de noche. Con información de Cristina Rodríguez, Azteca Noticias.